En Panamá, el director de Migración, Javier Carrillo, informó que los extranjeros que actualmente viven en el país como turistas deberán salir de la nación por un mes y si quieren reingresar al territorio panameño. Señaló que la medida aplica para aquellos que tienen más de cinco meses en el país y salen de la nación solo para volver a entrar. Según la ley panameña, los extranjeros con visa de turista tienen un límite de hasta seis meses de estadía continua. Carrillo afirmó que la diferencia ahora es que si salen con seis meses no se les va a permitir la entrada, resaltando que los visitantes deben ir regularizándose.